La caída del pelo se conoce también como alopecia, esta se puede dar por múltiples causas o motivos y entre ellas las dividimos en alopecias cicatriciales o no cicatriciales, en general pueden dar por estrés, quimioterapia, infecciones o enfermedades más raras del cuero cabelludo. Es normal que durante el día se dé la caída de aproximadamente 100 a 200 cabellos, pero si se nota un cambio drástico en la caída de este, siempre es recomendable consultar para confirmar o descartar las causas mencionadas. La caída del pelo además de la propia caída puede acompañarse de otros síntomas como descamación o inflamación del cuero cabelludo o incluso aparición de monedas o parches sin pelo. También puede acompañarse de piquiña. Realmente no es recomendable los productos caseros y en general los shampoos anticaída no van a ser suficientes para contrarrestar la pérdida de cabello a causa de este padecimiento, ya que cada individuo puede requerir un tratamiento diferente y específico. Realmente no recomendamos productos caseros. La alopecia o la caída del pelo se considera una enfermedad y por eso siempre debe ser revisada por un dermatólogo para dar con la causa y su posible tratamiento.